¿Qué es Eduardo Sobal? 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 ¿Qué es Thanksado? Pre- costa en español. Premios Premios. Premios. Quiere decir que si uno quiere esta empresa piña, quiere producir este producto, lo presenta, dice por favor quién quiere comprar este producto va a estar visto de a cada dos años y si un millón de personas le dan, no, un millón no digamos, si 100.000 personas le dan 100 dólares, bueno, van a poder juntar un millón de dólares o más. Así se junta. Esa es una forma que funciona, es el darle pre-órdenes de compras a empresas. Existe, funciona, el líder en esto es Kickstarter. Ahora, lo que es importante es lo que ocurrió, como hemos crecido tanto, en realidad lo que al principio era un vehículo para invertir en Israel, en este momento se transformó en un vehículo para invertir en proyectos de arte y de tecnología en todo el mundo. Ya hemos hecho inversiones en Nueva Zelandia, Australia, Europa, Estados Unidos, y estamos buscando inversiones en Latinoamérica, específicamente aquí en México, si vieron los criterios que buscamos. Y ahora vamos a ver lo que realmente interesa, que son algunos, van a ver algunos de los videos de las compañías que hemos invertido. Estamos por ver un milagro, paralíticos y caminando. En esta empresa participamos dos meses en la inversión y hemos tenido con ella lo que se llama Beginner's Luck, o sea, un éxito impresionante. El año y medio que invertimos, la empresa ha salido, ya está listada en Nasdaq. O sea, esto es lo que... Un dream, o sea, un sueño desde el punto de vista de inversión para un inversionista. Bueno, ya vieron, en realidad funciona para cualquier paralítico. Un sueño desde el punto de vista de inversión. 70 calorías, 17 gramos de azúcar. Te da la información de cada producto. ¿Cuál es el más dulce? ¿Está listo o acá? ¿Cuántas calorías hay en este chay? 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 ¡Aplausos! ¿Está por un dólar fiel? ¿Some ideas need to be shared and formed through collaboration? ¿Qué was I do? ¿Qué was I do? El hijo de la madre ¡Suscríbete al canal! Introducing clipboard biometric magazine. Ultra fast and highly reliable personalized ammunition. Once inserted, the system locks until positive biometric authentication. Firearm can only be used by its owner and authorized users permitted by the gun owner. Unauthorized users won't be able to either cock the gun or eject the magazine. Using one of the basic proof of concept prototypes. Once the magazine is inserted, the system locks. He can't cock the gun or eject the magazine. Now in less than a second, he swipes his fingers to unlock, cocks the gun and shoots. It's that simple and quick. We're creating... Gracias. Estos videos, en cada empresa que presentamos a nuestra comunidad, lo que hacemos es... Tenemos la información por qué invertimos en una página. Hay una presentación powerpoint hecha por la compañía. Hay un video para entender el concepto. Hay un estudio de 12 páginas, más o menos, que explicamos por qué realmente invertimos, todos los detalles, todos los riesgos, todos los problemas. Hay un análisis del management de la empresa. Y hay un web seminar de la empresa. O sea, damos muchísima información, que eso es lo que ven acá, los resultados que hemos encontrado. Y si alguien de ustedes conoce una empresa mexicana en la cual nosotros puede ser que queramos invertir, por favor, informen. Muchísimas gracias.